que lo que es mi gente bienvenido a mi canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones dale me gusta y mira lo completo bueno mi gente se ha filtrado un nuevo vídeo de la mami jordan y tosicrow así que vayan a esta página que les voy a dejar la descripción del vídeo para que vayan y vean ese vídeo que anda a virar en las redes sociales mi gente recuerde mi gente que la mami jordan dijo en estos días que iba a filtrar todos los vídeos de tosicrow por su cuenta de only fan la cual ella lo subió sin querer en su cuenta de instagram y eso anda a virar mi gente eso fue hace un rato así que den para instagram y vayan y capen esos vídeos que están durísimos gente que no quiere, gente que no quiere, gente que no quiere ustedes no están o te otra calo o a o que no es que no hay un otro bolito con la lámbara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.